El presidente municipal Eduardo Rivera hizo la entrega de la rehabilitación de la calle 18 Oriente con una inversión alrededor de 23 millones de pesos. Y lo que esta administración está demostrando, que también cada peso y cada centavo que entra a la caja de la tesorería se traduce en más obras, en más policías, en más patrullas, en más luminarias, en más parques arreglados como recientemente el Paseo Bravo. Así que no vamos a parar de seguir trabajando como lo hacemos todos los días, con este gran gusto, porque es un privilegio ser presidente municipal de Puebla. Y yo le reitero mi agradecimiento por su confianza. Le agradezco a todo mi equipo de trabajo, Armando, al área de infraestructura, a todo el equipo de la Secretaría de Infraestructura, el tesón, la dedicación del empeño de cumplir este tipo de trabajo. Le agradezco también a...